... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La auditoría del Servicio Cántabro de Salud sigue su curso, aunque no se pueden establecer conclusiones ni una foto real de lo que nos diga, a lo que nos enfrentamos. Así lo ha señalado el consejero César Pascual, que ha afirmado que lo que se van encontrando tiene sorpresas, tanto positivas como negativas, pero sin un contexto pueden tener sesgo. Así que ha preferido esperar a septiembre para hablar de ella. Estamos viendo algunas cosas que nos están deparando sorpresas positivas y algunas cosas que también son desgraciadamente negativas. Pero ahora, en este momento, no estoy en condiciones de deciros nada hasta que no tenga la foto completa, porque son fotos muy parciales y pueden tener sesgo. La gerencia del Servicio Cántabro de Salud tiene recursos administrativos limitados que dificultan y retrasan la gestión en determinados campos, algo que no ocurre por el contrario a nivel asistencial, donde el verano está transcurriendo con normalidad con los diferentes centros hospitalarios y centros de salud. César Pascual ha dicho que estamos bastante bien si nos comparamos a otras comunidades autónomas. Tenemos una cobertura muy amplia de sustituciones a atención primaria. No es completa, no es al 100%, pero tenemos muy amplia cobertura. Pero todos los puestos de trabajo de atención primaria están cubiertos, no hay vacantes en un sitio. Lo que no encontramos son sustitutos de vacaciones, pero los puestos, a diferencia de otras comunidades autónomas, aquí no tenemos ninguna vacante. Y en los hospitales lo mismo, las plantillas están completas. Es verdad que hay que mejorar algunos tipos de contratos, hacerles más estables, y de hecho está la OPE de estabilización para conseguir que la tasa de eventuales sea muy baja, pero tenemos buenos recursos. El organigrama del Servicio Cántabro de Salud se ha completado esta mañana con la toma de posesión de los tres subdirectores del Servicio Cántabro de Salud que ha estado presidida por el consejero César Pascual. Un hombre y dos mujeres que proceden del propio órgano con muchos años de experiencia y amplio conocimiento interno de organización del mismo que pone la nota diferente con los dos altos cargos nombrados anteriormente y que proceden de fuera de la región. Una combinación que es la que se ha querido siempre, en palabras del consejero, como receta para el éxito tanto de la consejería en sí como del Servicio Cántabro de Salud en particular, porque ambos deben ir de la mano y no funcionar como entes independientes. Somos una única organización que se ocupa de la salud de los cántabros y por tanto tenemos todos perfectamente alineados y todos alrededor de una estrategia común que es la orientación a la prevención y la asistencia sanitaria. Y por tanto hay que tratar de evitar cualquier ejercicio que cuando no se gestiona bien se puede dar es que cada organización vaya un poco por independiente. Yo siempre he defendido la autonomía de gestión de los centros y del Servicio Cántabro a la hora de trabajar y de gestionar, pero autonomía de gestión no es independencia de gestión. Tranquilidad ante el despunte en los últimos días en las ventas de test de antígenos en España y por ende también en la región, aunque se queda en eso. Adquirimos más pruebas, pero epidemiológicamente no hay nada que haga indicar que los contagios están subiendo de manera desproporcionada. Cantabria continúa en niveles de baja incidencia. Epidemiológicamente no hay ningún síntoma de que haya ningún repunte, ni de alarma, ni nada. Es lógico que tras las concentraciones masivas de gente que ha habido, estamos en una época de festivales y de mucha gente, y que además tendemos a olvidar que en verano hay mucho catarro. La gente, obviamente, en cuanto viene de un sitio donde ha habido una aglomeración de gente y tiene un poquito de fiebre, con tos y con malestar, va a la farmacia y se compra un test, porque tiene adquirida esa rutina, pero no estamos detectando incrementos sustanciales de COVID en la región. La presidenta de Cantabria, María José Sainz de Buruaga, ha señalado que desde el gobierno de Cantabria están abiertos a mantener la colaboración con la administración del Estado para la construcción de un centro sociosanitario de referencia nacional en Parayas, que según Buruaga permitiría no perder los fondos europeos, pero sin sacrificar los intereses de la autonomía. Cree que la respuesta del Ejecutivo es sensata, totalmente responsable y coherente, y ha subrayado que plantea una alternativa ajustada a las necesidades asistenciales de los cántabros. Buruaga ha asegurado que no hay ningún trasfondo político ni ideológico en esta decisión, por lo que ha pedido que nadie busque tres pies al gato porque no los tiene, sino que responde a razones y necesidades objetivas. Cantabria no se va a librar de la ola de calor que va a recorrer el país, aunque nuestra comunidad la alerta no estará activada hasta el próximo miércoles. Eso sí, en el interior se espera mucho calor. La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas de hasta 37 grados en la Cantabria del Ebro, de 35 en el centro y Valle de Villaverde, y 34 grados en Liebana. Y mientras, toda la zona del litoral estará la noche del miércoles en aviso por Galerna, con rachas muy fuertes que podrían alcanzar los 61 kilómetros por hora. De momento, como vemos en las imágenes, temperaturas muy agradables para la jornada de hoy, muy alejada del calor sofocante de otros puntos de España. La ciencia necesita inversiones a largo plazo para dar todos sus frutos. Así lo ha asegurado hoy la investigación del programa Ramón y Cajal Diana López, quien ha asegurado que pensar a corto plazo no llega a ningún lado. Invertir en el corto plazismo no lleva a ningún lado y la ciencia requiere invertir y esperar para ver los frutos. Entonces, en este sentido, en España se van haciendo pequeños cambios. Creo que va habiendo una evolución hacia mejores tipos de contratos, mejores tipos de condiciones laborales para los investigadores. Va lenta la cosa, va progresando lentamente y esperamos que todo vaya mejorando. Así lo ha asegurado durante la séptima edición del aula Blas Cabrera en la WIMP, donde se hablará de la investigación desde una perspectiva multidisciplinar, con la presencia de expertos como Mariano Barbacid, el doctor Eloy Revilla, que trabaja en la Estación Biológica de Doñana, o la astronauta Sara García. Esta edición contará con 79 alumnos de muy diversas disciplinas que vienen al acabar el grado. Esa formación no quiere decir que sean estudiantes, como lo han sido en las carreras. Ya comienzan a trabajar, pero comienzan a trabajar, se integran en un grupo de investigación donde le van a enseñar, mientras trabajan van a ir aprendiendo todos los detalles y lo que se requiere para aplicar el método científico a cualquier área de conocimiento. Propuestas de cine que nos hacen desde la Filmoteca de Cantabria para esta semana. Hoy les hablamos de la película Bird de Clint Eastwood de 1988, un film dentro del ciclo dedicado al centenario de la Warner. La fama del saxofonista de jazz Charlie Bird Parker crece rápidamente a partir de su llegada a Nueva York en 1940. Pero Parker comienza a abusar del alcohol y las drogas y su vida se convierte en un auténtico infierno. Bird el jueves a las 5 y a las 8. La Chamber Orchestra of Europe actuará hoy en el Festival Internacional de Santander bajo la batuta del británico Daniel Harding. Harding ha sido también director musical de la Orquesta de París de 2016 a 2019 y principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Londres de 2007 a 2017. Es además director laureado de la Manor Chamber Orchestra. La Chamber Orchestra of Europe fue fundada en 1981 por un grupo de jóvenes músicos que se conocieron como parte de la Orquesta Juvenil de la Comunidad Europea. En estos momentos la integran alrededor de 60 miembros que siguen carreras paralelas como eminentes músicos y tutores de música. Al ritmo de la música nos marchamos. Volvemos a las 8 y media en una segunda edición del informativo. Que tengan una buena tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!